Hola mis amigos, vamos a retomar la conversación de este tema que en Puerto Rico ya empieza a generar pasiones y discusiones muy interesantes que es la propuesta del presidente Biden. Y aunque muchos han dicho que esto no va a cambiar en nada las posiciones de Puerto Rico, tengo a tres personas que dominan muy bien el tema para que nos oriente. Aquí está el ex juez y el ex secretario de corrección, José Negrón. ¿Cómo estás juez? Buenas noches, Ferdinand Víctor Margarita. Salud. Encantado. Está la licenciada Shadif Repullo que haya estado muy activa, es abogada y fundadora de Puerto Rico Resiliente y ha estado muy activa en todos estos temas. Licenciada, bienvenida. Nuevamente, porque ha estado muchas veces con nosotros. Y también el doctor César Vázquez que es el presidente del proyecto de dignidad que le tocaba al otro panel, pero decimos moverlo acá porque también domina muy bien el tema. Doctor, saludo. Buenas noches, saludos. Le pregunto, juez, cuando usted fue secretario de corrección, ¿cuántos jóvenes o cuántas personas pudieron haber estado presas o cuántas personas pueden estar presas hoy por la causa del consumo de marihuana? Ferdinand, son muchos, pero quiero aclarar que cuando las personas llegan al sistema correccional por consumo, posesión y o distribución de marihuana, usualmente también han sido convictos por otros delitos. Los delitos, usualmente cuando llegan ya al sistema correccional, han sido convictos por sustancias controladas que incluyen marihuana y ley de armas, escaramiento y otros delitos. Y por eso es que cogen cárcel. Y bueno, por eso es que cogen cárcel y por lo menos cuando yo estaba en el sistema, por eso era que no cualificaban para las cortes de droga. En Puerto Rico, por lo menos cuando yo era juez y cuando yo estaba en el sistema correccional, las cortes de droga, bajo la presidencia de Federico Hernández Denton en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cogieron un auge y se le dieron unos recursos innumerables para fortalecerlas y poderlas establecer en las 13 regiones judiciales. Yo la realidad es que no tengo la información hoy si las cortes de droga siguen en funcionamiento en las 13 regiones judiciales y si siguen funcionando a su capacidad. Yo presidí la corte de droga tanto en Fajardo como en Arecibo como juez y puedo dar testimonio que la corte de droga es un andamiaje súper exitoso. ¿Quién llega allí? ¿Quién llega allí acusado por droga? El que usted me dice, por droga y por... Usuario. No puede ser una persona que haya sido acusada de posesión y distribución, tiene que ser una persona usuaria. Usuaria. Se entiende, ¿verdad? Y automáticamente va a cárcel o se desarrollaba en otros programas. Bueno, en Puerto Rico la corte de drogas está conceptualizada para hacer un proceso post declaración de culpabilidad. Es decir, la persona que es usuaria se le acusa, hace declaración de culpabilidad y como es usuario cualifica y se le desvía a la corte de drogas para no ser sentenciado. Si cumple con las condiciones de la corte de drogas y el juez de la corte de drogas entiende que está rehabilitado, no se le llega a sentenciar y sale con el certificado de antecedentes penales limpio y se reinserta a la libre comunidad. Licenciada, ¿usted coincide? Sí y no. En mi experiencia personal vi muchos casos que fueron a lo que le llaman el drug court y muchas veces sí se le da la oportunidad, si tienen una buena representación legal la persona, si tiene el caudal, si tiene el dinero, pues usualmente es más fácil negociar con fiscalía que le den un drug court si no tiene sentencias previas, si no lo cogieron con armas, si no es distribución. Pero en la realidad la persona que es pobre y no tiene recursos casi siempre va a presa. Doctor, ¿usted cree que en Puerto Rico debemos, ya el gobernador dijo que no iba a aprobar una orden ejecutiva, pero usted lo favorece esa iniciativa del gobernador o usted cree o apoya la del presidente? Yo creo que lo que el presidente está haciendo básicamente es un paso para legalizar el uso de marihuana. Yo estoy de acuerdo en que nadie debe ir preso por posesión simple de marihuana. Yo creo que la cárcel no resuelve ese problema, pero tampoco creo que le pasemos la mano. Que alguien esté utilizando marihuana es señal de un peligro potencial y hay que atenderlo. Y para eso son las cárceles, las cortes de drogas. AMSCA tiene muy pocos recursos económicos, tiene muy poco personal. En Puerto Rico el problema de la adicción, donde se incluye la adicción a marihuana, es un problema de salud mental importante. Pero la realidad es que el gobierno no tiene ningún programa concreto, agresivo para manejarlo, ni tampoco le da la importancia que deberíamos tener. De hecho, en Puerto Rico el problema de salud mental es el principal problema de salud y es el peor atendido. Doctor, déjeme preguntarle algo a usted y al panel. El gobernador expresó hoy que esto sobre la posesión simple de marihuana había que verlo caso a caso. Y a mí me pareció algo hasta un poco genérico. Y yo quiero preguntarles a ustedes si habrá certeza de parte del gobernador de que en efecto no hay personas pagando por posesión simple de marihuana. ¿Habrá certeza? No tiene forma de saberlo porque ya Corrección ha dicho desde el 2012 que estamos investigando como Fundación Friguana que las estadísticas del gobierno en estos momentos recogen los crímenes de drogas. Eso quiere decir el 404 de la ley de drogas. Eso quiere decir que si fue heroína, si fue crack, si fueron percoset, cualquier uso de droga indebido o no autorizado cae bajo el mismo delito. Así que usualmente la estadística va a decir presos por drogas. Pero como bien dijo el juez, casi siempre estas personas que son causadas por drogas tienen otros delitos. Estaban guiando bajo el efecto, tenían armas. Entonces esa estadística no se recoge porque no es significativa. Yo creo que ese es el motivo fundado del guardia para intervenir cuando no puede intervenir. Pero entonces esta contestación del gobernador no tiene un valor para ustedes. Yo entiendo que promueve el discrimen que ningún gobernador debería decir que lo va a ver caso a caso. Si nadie debe estar preso por marihuana, nadie debe estar preso por marihuana y respectivamente de la situación. Porque es para consumo personal y el delito está bien definido. Digo, si es marihuana solo. Si es marihuana para consumo personal. Tengo una pregunta para... Pero si lo venga con otro caso, ya es otro 20. Otro 20 pesos. Tengo una pregunta para el juez cuando regresemos. Así que manténgase ahí. Voy con Yailin y regresamos rápido porque también aquí hay una historia de un joven que usted conoce muy bien que se indultó por parte del gobernador García Padilla. Y lo tenemos en la línea telefónica. Vengo con él rapidito, pero voy con Yailin a adelantar otros temas. Ferdinand y amigos televidentes, tenemos los resultados de la encuesta. Claro, en la que preguntamos. ¿Cree que en Puerto Rico se deba indultar a los convictos por posesión menor de marihuana como propone el presidente Biden? Pues un 96% opina que sí y solo un 4% dijo que no. Gracias a todos por participar. Cuando regresemos, continuamos la discusión. Regresamos enseguida. Pasó más de un año después de haberse solicitado formalmente la petición de indulto de Jeremy Ruiz Tomasini, quien había sido sentenciado a cumplir cuatro años de cárcel, por lo que fue ingresado en octubre del 2014 en el Centro Correccional Guerrero en Aguadilla. Esto por violación a la ley de sustancias controladas. Personal de la policía sin uniforme detuvo con menos de 5 gramos de marihuana a Jeremy y esto fue en la calle frente a su escuela superior. No cesaron las peticiones. El ex gobernador García Padilla anunció su decisión de clemencia ejecutiva pocos días después de haber conversado con el joven en la cárcel. El indulto, sin embargo, está regulado por varias condiciones. El peticionario no podrá cometer delito alguno. Debe someterse a pruebas toxicológicas por 12 meses. El joven deberá matricularse en una institución educativa hasta que obtenga su cuarto año de escuela superior. No podrá relacionarse con personas que sean usuarias o trafiquen de manera ilegal con drogas. Tendrá que recibir una evaluación médica y durante un año, a partir de la firma del indulto, debería estar en su casa de 9 de la noche a 6 de la mañana. Ruiz Tomasini también aportaría 100 dólares al fondo de becas para hijos caídos en el cumplimiento del deber. Sobre la mesa quedan preguntas básicas que se hicieron en el proceso. El delito por el que fue procesado Jeremy no contempla posibilidad de desvío o probatoria. Y el consumo del que hablamos, ¿es proporcional o no? Muy bien, tremendo. Me parece que ahí Margarita recoge un poco la historia de este joven que está con nosotros en este momento, Jeremy Ruiz. Jeremy, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Si te veo en la calle ahora no te conozco, has cambiado ahí físicamente. Jeremy, te pregunto, ¿cómo cambió tu vida después de todo este proceso donde se te acusó formalmente? Estuviste preso y después el gobernador te indultó. ¿Cómo esto afectó tu vida y cómo la sigue afectando hoy, si es que la afecta? Mi vida ha cambiado completamente. Salí, busqué oportunidades de trabajo y eso. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, muy bien te escucho. Estuve trabajando y eso, pero las cosas como yo quería no salieron como fue, básicamente. El que hayas estado confinado, ¿te marcó la vida y te hace difícil conseguir trabajo? Sí, al fin y al cabo sí, porque aunque haya sido un indulto, pero se hizo difícil para conseguir otro trabajo y eso, pues la gente se queda con la expectativa de, ah, él es un ex confinado y no tienen como que ser trust. ¿Qué aparece en tu, qué aparece en tu récord de conducta? ¿Qué aparece? Está limpio, está limpio ahora mismo. Ahora mismo no tienes nada, no apareces como confinado ni acusado ni nada. No, no, el caso quedó limpio completo. Ok. Sin embargo, Jeremy, cuando vas a buscar empleo, ¿podría estar la pregunta? Si has estado sumariado anteriormente. Exacto. La pueden hacer, me imagino. Y aunque tu récord esté limpio y tú contestas con la verdad, ¿podría ser una afectación? Sí, lo es, lo es. Ok. Y te pregunto, Jeremy, esto que has escuchado del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ¿verdad? De indultar a las personas con una cantidad pequeña de marihuana, ¿qué te parece? No, excelente. Eso es una movida positiva. O sea, 2022 ya estamos en los tiempos, en tiempos necesarios para hacer esos cambios. O sea, es injusto que tras que está legalizado en casi 47 estados y medicinal y recreacional, las variantes. Solo hay más que dos estados que no es legal completamente. Y que sigan habiendo gente convicta por eso. Cuando se ha visto los beneficios médicos, los beneficios económicos, casi muchas de esas compañías y esa gente adonan dinero para educación, cosa que otra gente no hace o identidades no hacen. Y es bueno porque la cárcel no es una alternativa por el consumo de cannabis. No es justo que eso sea la única manera para recrearse y alguien sentirse bien, sea el alcohol. Necesitamos otras alternativas más saludables, más eficientes. Ok. ¿Qué le parece al juez? ¿Qué le parece este testimonio y este caso? Aunque ya no estamos juzgándolo, ¿no? Porque ya pasó, pero... Mira, Jeremy ha tocado un tema bien importante, que es que si nosotros creemos en la rehabilitación, tenemos que facilitar la reinserción del ex-confinado a la fuerza laboral. Yo creo que el acto del presidente Biden, más allá de indultar, es un acto contundente de establecer política pública. Política pública para mandar un mensaje de que los recursos del gobierno federal no se van a utilizar de ahora en adelante para encauzar este tipo de delitos. ¿Eso a esto lo favorece? Yo lo favorezco totalmente. Las personas por este tipo de delitos no deben complicarse. Yo pensé que trajo corrección, usted fue juez y usted favorece este tipo de delitos. No deben complicarse. O sea, la adicción, y vamos a hablar de la adicción a marihuana, debe ser atendida como un problema de salud que se debe atender en programas como, por ejemplo, a la corte de drogas, que favorezco totalmente y que hago un llamado para que el gobierno de Puerto Rico, es decir, rama judicial y rama ejecutiva, lo fortalezcan y lo implementen a capacidad en las 13 regiones judiciales del país. Doctor, me tengo que retirar, pero usted, algunos plantean que el sector más conservador y sectores como los que usted representa se van a oponer esteralmente. ¿Dónde están hoy? Pues mira, si me preguntas si el proceso que vivió Jeremy lo ayuda a reinsertarse y a resolver otros problemas y llegar a ser alguien de bien, pues valió la pena el indulto. Pienso que si una persona tiene un récord penal por meramente posesión simple de marihuana, eso se debe eliminar y eso no debe ser razón para que la persona no pueda encontrar trabajo ahora. Es importante que estemos claros, la marihuana no es inocua. Desde el punto de vista mío como cardiólogo, sí te puedo decir que en hombres jóvenes con derrames cerebrales o ataques al corazón, el uso de marihuana es uno de los factores de riesgo y eso ya lo conocemos los cardiólogos. Así que, presentar el indulto como que es igual a una aceptación social, como que esto es una sustancia inocua, es el problema. Ok. Bueno, no tengo más tiempo, lo seguiré citando para seguir hablando de este particular, pero me pareció muy interesante. Gracias Jeremy, gracias a los tres. Voy con Margarita y vengo a la última entrada con algo que estoy seguro que a todos les va a encantar. No se vayan. Adelante Margarita. Bueno, yo he estado reconociendo desde que yo tengo este programa aquí, me quito el sombrero ante las organizaciones sin fines de lucro que han estado haciendo un trabajo tremendo por todo Puerto Rico. Aquí tengo a una persona que representa a una de esas organizaciones, Jacqueline Pérez, que es la fundadora de Fundación Bucarabón, en Maricao. Y ella está aquí, nos va a contar una historia que es espectacular. ¿Cómo estás? Bienvenida. Saludos, buenas noches. Ustedes adquirieron una escuela, en negociaciones con el Estado adquirieron una escuela. Y esa escuela ustedes lograron, yo no sé cómo, la lograron transformar en el sentido de que tiene placas solares, ustedes reciclan el agua de la lluvia para tener cisterna, ustedes tienen antena satelital para internet. O sea, ustedes han convertido en la escuela en un refugio con todos los power. Básicamente sí, ¿verdad? Para el 2018 fue que obtuvimos la escuela finalmente después de María. Y hemos adquirido la escuela con el propósito de ser un centro de desarrollo económico para agricultores, ¿verdad? Con un fin más bien para la mujer también. Ok. Sí, sí. Así que básicamente, ¿verdad? Hemos logrado la meta de tener luz solar, agua recogiéndola del techo de la escuela, filtrándola. Básicamente tenemos fibra óptica. Así que cuando pasó este huracán, el huracán Fiona, seguimos como si nada, seguimos estables en todos los servicios. Tenemos una cocina comunitaria en la cual continuamos dando los servicios, así como todos los talleres y servicios a todos los agricultores. ¿Ustedes atienden a cuánta gente, más o menos, entre agricultores, mujeres agricultoras, líderes? Bueno, en estas pasadas dos semanas hemos atendido a poco más de 500 personas en Maricao, que es el segundo pueblo con menor población. Así que eso es un montón. ¡Ave María! ¡Qué orgullo! Yo decía esta mañana en radio, yo no puedo creer cómo, si ustedes lo han logrado, el gobierno no haya logrado lo mismo. Cinco escuelitas así a través de todo el país. Eso es un proyecto de país. Eso es. Un proyecto de país. O sea, tienen luz, tienen aguas, tienen internet, están equipados. Fíjate lo más interesante. Ella dice, viene Fiona y hemos seguido como si nada, porque estaban listos, estaban preparados. ¿Verdad? Es el orgullo tan grande, de verdad, siento por las personas como usted. Mira, yo quiero incorporarte seriamente. Yo sé que es Maricao y es bastante distante, pero quizás por las redes sociales podamos hacer algo más juntos. Yo quiero incorporarte formalmente al debate que nosotros realizamos aquí semanalmente. ¿Por qué? Porque tú podrías aportar muchísimo para ampliar el pensamiento de muchos líderes del gobierno de Puerto Rico que no se atreven a dar el paso para hacer cosas como esa. ¡Eso! ¡Bravo! Vean acá, Víctor y Margarita, vamos a hacer cara. ¡Claro que sí! Nosotros, este es nuestro premio oficial para todo el que lo hace bien en Puerto Rico. Se lo hemos entregado a poca gente, ¿verdad? Quisieramos entregarlo a más gente, pero esto lo entregamos a ti y a tu fundación. A nombre de Puerto Rico. Están haciendo un trabajo excelente. Te estoy incorporando formalmente al equipo de Jugando Polotas Duras. Y quiero que te lleves esto a nombre de todo Puerto Rico para que lo celebren en Maricao porque ustedes están dando el ejemplo de las cosas que se pueden hacer por el país. Gracias. Y para que la siga sacando del parque. Muchas gracias. Que la siga sacando del parque. Gracias, de verdad. Felicitaciones. Gracias a usted. Felicitaciones. Y a todos los suyos. Que bueno tener puertorriqueños así, gente que tiene este deseo de servir a Puerto Rico. Y sobre todo que tiene ideas nuevas para hacer cambios y para servirle mejor a Puerto Rico. Y saludos a Lourdes. Saludos. ¡Suscríbete al cumpleaños! Bueno, a nuestra compañera. ¡Gracias!